Emil pone en marcha su plan para vengarse de Ifet. A pesar de seguir casado con Betul, el taxista empieza a salir con Nil y la convence para que Ali, Ixhan, le contrate como chofer en la mansión. Ifet se entera monta en cólera, exigiéndole a su marido que le despida, pues según ella es un hombre malhumorado y un temerario al volante. El empresario le comunica la queja a Cemil, pero le permite seguir trabajando para él. Ifet cambia a Nihmet de instituto inscribiéndola en uno privado, lo que provoca el enfado de su padre, quien se niega a aceptar el dinero de su primogénita. En pleno ataque de ira, Ahmed golpea a Nihmet y le destroza su nuevo uniforme. «Has arruinado mi vida y no pienso dejar que arruines la suya también. Dejarás a Nihmet ir a esa escuela o te quitaré su custodia», le dice Ifet a su padre cuando descubre que ha pegado a su hermana. La policía aparece por sorpresa en la mansión para detener a Ali, Ixhan. Los agentes han encontrado el cadáver de Homer cerca del mar y su esposa ha asegurado que Ali, Ixhan, le mató después de amenazarle. Mientras tanto, Ifet, ajena a la detención, prepara las maletas para pasar unos días de descanso junto a Ali, Ixhan, en su casa de vacaciones. Cemil se encarga de llevarla, pero antes de llegar, la secuestra. «La Ixhet que te amaba está muerta. Tú la mataste. Deja de vivir ya en un mundo de fantasías y suéltame», le dice ella intentando escapar del coche sin éxito. Cemil, cegado por el deseo de volver con su ex, planea huir con ella del país. Hasta ver cómo puede cruzar la frontera, el taxista encierra a Ifet en la casa de campo. Mientras tanto, Didek conoce a la mujer de Homer. ¿Te gusta mi contenido? Te invito a que te suscribas a mi canal. Recuerda activar la campanita para que YouTube te avise en tiempo real cada vez que yo suba nueva publicación y seas el primero o la primera en visualizar mi contenido. Recuerda que cada semana tenemos una cita en este canal en Social James.